San Luis Potosí está adelantado en materia de atención a víctimas de delitos, por lo cual el gobierno federal aprovechará la experiencia y estructura del estado potosino para fortalecer los planes orientados a proteger y apoyar a quienes sufren daños directos y colaterales de actos violentos. Lo anterior es resultado de una reunión de la titular de la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, Sara Herrerías Guerra, y el gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández. En la sesión de trabajo se acordó que la procuradora Herrerías Guerra y su equipo realizarán una gira de trabajo por San Luis Potosí para conocer de cerca el funcionamiento y organización del Centro de Atención a Víctimas del Delito. En su visita contarán con todo el apoyo y colaboración del gobierno de San Luis Potosí y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dijo el gobernador Toranzo, quien es el primer mandatario estatal que acude a esta procuraduría, la cual fue creada por decreto presidencial el 6 de septiembre de este año. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que el CAVIT de San Luis Potosí es una institución autónoma independiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado con presupuesto propio y que funciona en las cuatro zonas del estado. Tanto el gobernador como la titular de la citada procuraduría coincidieron en que es necesario trabajar juntos para fortalecer la estructura del CAVIT y se anunció que en breve será asignado un convenio para impulsar acciones de trabajo conjuntas.